Theresa May trata de convencer a los 27 para postergar el Brexit hasta el 30 de junio, en lugar del viernes de la semana que viene como estaba previsto. Esta corta prórroga dará tiempo al Parlamento para que tenga una última oportunidad para cumplir con el mandato del referéndum. Tanto la primera ministra británica como el resto de jefes de Estado y de Gobierno quieren evitar que se produzca una salida caótica, por lo que podrían aceptar el aplazamiento, aunque quizás no hasta junio, sino hasta el 22 de mayo para que no interfieran las elecciones europeas. Y tiene que quedar claro cuál es la posición del Gobierno británico de si quiere o no quiere participar en esas elecciones europeas. En un principio la idea es que los británicos no concurran a esos comicios. Los 27 además condicionan el aplazamiento a que el Parlamento británico apruebe el acuerdo del Brexit en un plazo de ocho días. Una de las opciones sería que el acuerdo encuentre una mayoría en el Parlamento británico, pero tenemos que prepararnos por si no sale adelante. No podemos tener un periodo largo, sin visibilidad, sin ningún plan y sin ninguna mayoría política prolongaremos la situación actual. Si Westminster no aprueba el acuerdo, no se descarta estudiar un aplazamiento más largo, de varios meses. Y si sobrepasa el 2 de julio, los británicos tendrían que participar en las elecciones europeas. Además, en ese caso, Bruselas exigiría a May la convocatoria de elecciones o incluso la celebración de un segundo referéndum.